Si me dices donde vas No me importa lo que digan los demás Si soy soltero y tu casada Esa es la historia ya superada Pues aunque sea escandalosa Hoy lo importante es ser el pitoso Si me dices donde vas Yo te pasaré a buscar No me importa lo que digan los demás Si me dices donde vas Yo te pasaré a buscar No me importa lo que digan los demás Si me dices donde vas Yo te pasaré a buscar No me importa lo que digan los demás Si me dices donde vas Yo te pasaré a buscar No me importa lo que digan los demás Si soy soltero y tu casada Esa es la historia ya superada Pues aunque sea escandalosa Hoy lo importante es ser el pitoso Si me dices donde vas Yo te pasaré a buscar No me importa lo que digan los demás Si me dices donde vas Yo te pasaré a buscar No me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás No me importa lo que digan los demás